Cristian Nodal besó a su madre antes de casarse con Ángela Aguilar. El pasado miércoles, 24 de junio, se casó una de las parejas favoritas del momento. Ángela Aguilar y Cristian Nodal se dieron el sí para siempre en una íntima boda celebrada con sus familiares y amigos más cercanos. A pesar de que en ese momento el evento se llevó a cabo con mucha discreción, poco a poco se han ido dando a conocer algunos videos y fotografías del evento y sin duda, uno de los más emotivos fue cuando la madre del cantante lo llevó hasta el altar. Ángela y Cristian se casaron en una exclusiva hacienda en el estado de Morelos, donde sólo tuvieron 45 invitados, entre ellos el cantante Mark Antony, quien además fue testigo nupcial. La boda fue únicamente por el civil, la menor de los Aguilar utilizó tres sofisticados vestidos de novia, mientras que Nodal llevó un traje blanco. La estrella del regional mexicano caminó hacia el altar del brazo de su padre, Pepe Aguilar, mientras que Cristian hizo la marcha nupcial acompañado de su madre, Silvia Cristina Nodal, quien mantiene una relación muy cercana con el cantante y tanto él como ella han mostrado el profundo amor de mamá e hijo que existe entre ellos. Antes de avanzar en el camino hacia el altar, el cual estaba adornado por pétalos de rosa, Cristi le dio la bendición a su hijo y tomados de la mano avanzaron juntos. La emoción y felicidad en el rostro de ambos fue evidente pero también de nostalgia por parte de la madre del cantante al ver que su hijo se uniría en matrimonio. Gracias. 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 Gracias.